Costa Rica vuelve a ser el país de todos, un país con propósito, que la próxima generación crezca en un país mejor. En esta época en que las familias costarricenses nos estamos preparando para las comidas de principio y fin de año, que normalmente fabricamos y producimos tamales en familia, el MEIC se ha dedicado a hacer un análisis de los datos recolectados durante los monitoreos de precios que ha realizado durante el año, así como los que recolecta el Consejo Nacional de Producción en las ferias del agricultor relativos a productos frescos y carnes frescas. Además, hizo una recolección de precios en los mercados de San José, Cartago y Heredia. Con esta información se elaboró lo que hemos denominado una canasta tamalera que se comprende de 12 productos, que no necesariamente son los ingredientes que todas las familias le ponen, pero que sí son los básicos. Y dando un costo de 28 mil 462 colones para la elaboración de 25 tamales. En el Conavi nos ponemos las pilas por Costa Rica.